...con el director del hospital y volveré a hacerlo cuantas veces sea necesario para que nos permita visitar a Doña Perfecta. Usted será dueño de muchas droguerías, pero todavía no es el dueño del hospital para hacer lo que le venga en gana. Si Doña Perfecta vuelve a recaer, ustedes dos serán los responsables. Permiso. Inominioso desde todo punto de vista. ¿Qué pasa? Un individuo que parecía tan formal y tan consciente de sus actos venía a resultarnos con semejante descaro. No, papá. No hay duda de que todo el que se le acerca a esa víbora termina contagiado con su veneno. Dimas no podía ser la excepción. Niños, les quedan diez minutos para concluir ese ejercicio, así que dénse prisa porque yo debo calificar. Vayan terminando. Ya casi acabo, Patricia. Sí, solamente me faltan dos respuestas. Te puedo copiar. ¿Qué me das? Chocolate grande, pero cuesta muy caro. Fabricio. Mucho cuidado con hablar con tus compañeros, porque puedo bajarte la calificación. ¿Me escuchaste? ¿Te pasa algo, Felipe? Felipe, ¿qué ocurre? ¿Por qué te levantaste? Felipe, ¿qué te pasa? Porque al cabo de un tiempo tú descubrirás... Entonces, ¿se puso mal? Se puso colérica. Lo único que quería era salir de ahí. Casi no la podemos controlar. Yo sabía que iluminado el orentino aprovecharían cualquier oportunidad para contárselo todo. Sabrá Dios que habrán inventado. Tú no te imaginas cómo me puse yo con ellos. Por eso fui allá y les canté sus cuatro verdades. Dimas, yo aprecio lo que haces, pero no está bien que mezcles tus deberes con asuntos personales. Podría perjudicarte en el hospital. No, de todas formas yo tengo que defender a mis pacientes. Y lo hubiera hecho por cualquier otra persona. No, lo haces porque nos aprecias y porque conoces la situación. Es que todo esto me apena tanto, Aidee. Y todo por la intransigencia de tu mamá. Si ella aceptara la inocencia de Alicia, todo sería diferente. Todo sería muy fácil. Si ella se diera cuenta que Alicia no tiene nada que ver ni con la muerte ni con el secuestro de tu hermano Amador. No lo va a aceptar nunca porque está tremendamente obsesionada. Cada día alimenta más su recuerdo enfermizo y venera la memoria de Amador. Para ella él fue el mejor de los hombres. El único de sus hijos que valía la pena. Y lo peor es que siento que se está contagiando a los gemelos porque cada día están más nerviosos y se muestran más extraños. ¿Y ahora qué piensas hacer? Ya me imagino que tu mamá va a estar imposible cuando se dé cuenta de que tú no estás de su lado. Lo único que puedo hacer es esperar a que Sebastián se recupere. Y entre los dos, tratar de buscarle una solución a ese problema. Sí, pero, Aiden, yo tengo que decirte que Sebastián sigue muy delicado. Y lo más probable es que tu mamá se recupere antes que él. Créeme que... Que vas a tener que buscar un lugar a donde vivir porque seguramente ella te va a echar cuando salga del hospital. Ni más, por favor, no me hagas pensar más. Sí, sí, perdón, perdón, perdón. Tienes razón, tienes razón. Esperemos a que llegue el momento y ahí nos preocupamos. Yo lo único que quiero es que tú estés bien. Que estés tranquila. Y que no te sientas de caída imaginando que todo ha terminado. Todo ha terminado. Les digo que no tienen ningún derecho de pasar. No debieron forzar la entrada. La señorita Aidee me dio órdenes terminantes de prohibirle el paso. ¿Y quién es Aidee para prohibirnos que entremos en esta casa, Teresa? Ella es la hija de la dueña, la que manda en esta casa. Y si ella no quiere su visita, pues ustedes no tienen por qué venir. No, la ganamos con estas nacas respondonas. Mira, nada más. Han de saber ustedes que si Aidee consiguió la autorización para regresar a esta casa fue porque mi hijita y yo intercedimos por ella ante doña Perfecta. Y así como intercedimos, podemos hacerle quitar todos sus derechos porque ha demostrado que no es digna de confianza. A ver, ¿dónde está Aidee? Necesitamos hablar con ella para decirles unas decisiones de su mamá. Pues búsquenla cuando esté. Porque en este momento no se encuentra y no sabemos a qué hora va a regresar. ¿Qué te parece, hijita? ¿Qué tal el descaro de Aidee? Doña Perfecta confía en ella para encargarle la vigilancia de esta casa, pero ni corta ni perezosa se larga cuando quiere, dejando todo a la deriva. No, esto no puede continuar así, hija. Esa mujer no está sirviendo para nada. Pues si sirve o no, ¿por qué no se lo dicen en su cara? Es que a eso vinimos, Cereza, a decirle las verdades a ella y a esos niños. ¿Dónde están? ¿Tampoco están aquí? Claro que sí están. Pero ustedes no tienen por qué molestarlos. Vamos a hablar con esos niños, papá. No tenemos por qué dejarnos intimidar por la servidumbre. Y más faltaba. Dejen a esos niños en paz. No pueden pasar. No entiendes. Tú no te puedes dejar anular, Aidee. Tú tienes que luchar por lo que te has ganado. Prométeme. Prométeme que pase lo que pase. Vas a seguir adelante. Vas a seguir cantando. Vas a volver a tus actividades artísticas. Así te tengas que alejar. Así te tengas que alejar y no te vuelvo a ver. Ni más. Cambiando de tema, Aidee. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, claro. ¿Entre tú y ese muchacho Memo Aguirre? ¿Existe alguna relación amorosa? ¿Tú por qué me haces esa pregunta? Porque... ¿Cómo los vi? No... Tan tristes cuando se despidieron. Y se estaban abrazando y... Besando así como... Tan cariñosamente. Desde luego que...